Sí, con la directora del registro civil hemos firmado un convenio de cooperación entre el sistema de provincia de salud y la institución que ella preside, con el objetivo de seguir marcando la cooperación que normalmente tenemos para intentar que todos nuestros chicos nacidos en maternidades públicas y privadas también tengan su partida de nacimiento y su documento. Ustedes saben que a lo largo de estos últimos años se ha hecho un esfuerzo muy grande desde la nación y desde la provincia en aumentar la disponibilidad y el derecho a la identidad que todos los chicos tienen. No todos los niños nacidos tienen derecho a su identidad, a su documento y por eso es que la maternidad de las Mercedes, que la maternidad de la Avellaneda, que ahora prontamente en el Hospital del Este, que en Concepción, hay registro civil para que los chicos que nacen en estas maternidades públicas, que son los grandes lugares donde se nace en Tucumán, hablamos de 10.000, 4.000 nacimientos, los chicos puedan ya salir con su documento. Así que es muy importante también pedirle a los padres, a las madres, que no se olviden de este trámite importante para el alta, que es pasar por el registro civil y generar su documento, que en este momento aparte es un documento informatizado, con todas las garantías de calidad, etcétera, y que le van a permitir aparte hacerse acreedores a los derechos y a todos los derechos que hoy tienen como ciudadanos. Así que bueno, muy importante, no solo en la apertura del nuevo hospital con un nuevo registro civil, sino también en buscar a todos estos chicos que en el año pasado hayan nacido en efectores públicos y no se hayan documentado para que accedan a este derecho. Bueno, esto va a ser un trabajo conjunto con salud, ya venimos trabajando hace mucho mediante la instalación de registro civil en los diversos hospitales públicos de la provincia. Y bueno, este es un paso más que estamos dando para poder garantizarle a todos los bebés su identidad desde nuestra parte. Nuestra tarea va a ser la de registrar todos aquellos nacimientos que la parte de salud detecte, que no han sido inscriptos, que no han sido documentados. Y bueno, también nosotros vamos a poder ver muchos casos en que, digamos, se ha realizado el acta, pero no el DNI. Hoy con el nuevo sistema de toma de datos biométricos, el DNI ya es digital, esto impacta en Nación con el hecho de realizar el DNI. Antes era manual, o sea, se completaba, pero ahora son dos trámites que es muy importante completarlos. Por nuestra parte, nosotros vamos a proceder, bueno, a la registración de todos estos bebitos. Es muy importante porque el día de mañana van a necesitar gestionar una asignación por hijo, ir a la escuela, y necesitan, como toda persona, su acta y su documento que les garantice el acceso a todos los derechos que están previstos en nuestras constituciones, las diferentes leyes. Por eso este convenio es muy importante y es un paso más ya en todo el trabajo conjunto que se viene haciendo con el Ministerio de Salud de la provincia. ¿A partir de cuándo comenzará a regir este acuerdo? Desde hoy, ya estamos, sí, estamos ya, esto lo venimos trabajando, lo venimos puliendo desde hace un tiempo, así que ya no vamos a poder trabajar mediante la formación de equipos que van a trabajar en manera conjunta.